¡Ay, no lo había pensado que no pudiese entrar! Open the door ¡Seynora, targa ya, hombre! ¡Que hay! Yo soy de reuse, estamos en los cocines de Tarvuli ¡Oli, oli! ¡Y hoy estamos en Flitter Facility! Y... ¿What? ¡Oito su tía! ¡Normado y corriente! Porque es un día de reto Y ahora que hay reto, os voy a pedir Otro reto Pero me lo va a decir ella Vale, quiero un reto De 10.000 likes, podemos hacerlo Vale, para más retos En Fliant Facility y lo tenéis que dejar Con los ojos cerrados Y con los labios así cerraditos Como si fuese un pescadito Un pato Así que nos congelamos y dejáis vuestro like a partir de día Vale, yo creo que ya lo han dejado Yo creo que también Pues mucho reto no voy a hacer yo Si soy la bestia Oh no, es verdad Yo no voy a hacer el reto O sea, lo haces tú Yo creo que esta la vas a perder Porque además estamos con gente Que tiene nivel De que ha jugado por lo menos Salvo uno que es nivel 1 Oh Vais a cagar todos No La verdad es que no No puedo abrir puertas Porque soy un desgraciado Han trago en el ojo Toma ya, que bien La ventaja Oh vaya ¿Por qué? Porque has tenido que ir ahí O sea No estaba ni hackeando Qué hacks que tengo, eh Qué increíble Sí, tío, de verdad Ya empiezas con tus cosas Vuelo Vuelo a la gente Es como Ah, mira, mira Qué buena, señor Ay, señor Vámonos De que Vamos Que alguien me saque Por favor Ayúdame Me ha atrapado El monstruo del pantano Ayúdame Yo tengo Muchos Kertes Ocean Man Te beba Ayúdame Porque mi casa Está así No me ayuda a nadie Yo creo que me muero Equipazo Qué triste Porque es nivel 3 Y nivel 11 Teamwork Makes the dream work Oh Oy, oy, oy Gracias Podría saber Ves un poquito antes Pero, oye, mira Oy, oy, oy 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 Cuántos niños Sabéis de qué va Esa canción De qué es De qué De qué De qué De qué De qué De qué Hace Tres años Tío, eres lamentable Y me encantó De tu favorita Yo diría, ¿no? Ta, ta, ta Ta, ta No lo había visto En plan, bueno Eso es un mojón Seguro que no vale Para la Pero sí Pero sí valía Porque está guay ¿Sabes? Porque yo digo Está guay Entonces como digo Está guay Pues está guay Señorita Luli Como te pilla Te mueres En el segundo Ya El consciente De rank Oy Tío, ¿puedes parar? ¿Verdad? Time De rank Dame un tiempo Muerto Where are you? Hola Buenas tardes Estás desaprovechando mucho Tus oportunidades ¿Qué oportunidades? ¿Qué dices? Estoy haciendo un reto En el que no puedo abrir puertas Y vas solo por ventanas Y si te... Es que no me da tiempo Super pochos De verdad Pero tía Oye Pero de verdad Pero mira este señor What the fuck Ya, ya ¿Lo has visto? No lo saco ya Oh damn No lo saco ya Mentirosa Lo va a sacar Lo va a sacar Amigos 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 Lo va a sacar Seguro Yo no me fío de nada De nada Y por eso vienes, ¿no? No estoy ahí Mira como lo he sacado Tío, se ha muerto ¿Que no lo he sacado? Qué fuerte Qué mala compañera Para que se quede parado Pues paso Qué fuerte Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte ¿Eh? Ah Amiga No puedo abrir puertas Pero me pongo aquí Como si la estuviese abriendo Entonces esta gente Pues sale por aquí What ¿Cómo? 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 Me he puesto en la puerta Pero no la he abierto ¿Pero de dónde? Se han asustado Se han salido corriendo ¿Pero en qué puerta? Dime dónde estás Dame ese llale En la puerta ¿Pero dónde? ¿Dónde? En la puerta en la que estás tú también Yo no estoy en ninguna puerta ¿Qué no? ¿Yo que no? Vaya que no, chaval Vaya que no, chaval Te digo que no Pues yo te digo que sí ¿Sabes? Pues yo te digo que no ¿Sabes? Que no tiene ninguna puerta Que sí, hombre ¿A quién te llevas? ¿De rank? Sí, 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 sí You'll never know Sí, sí que lo sabré A ver cuánto le quedas en todo Tío, ¿por qué no metes a nadie en tubo? Ha, 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 ha Bata ¿Has visto? ¿Quién está la casa, eh? ¿Quién está la casa? Hola Buenas tardes Amiguitos Pum, 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 pum Señora, vuelva pa' acá, hombre Solo espero que el Anka este Que el nivel 13 esté hackeando, que no Está por mitad del mapa andando Anka Anka Anka, Anka Anka Anka, Anka Anka, Anka, Anka Estoy enfadada con todo el mundo, tío Con todo el mundo Son todos muy malos Venga, tú puedes ¿Por qué todo es tan malo, tío? Señora Luli ¡Oh, Anka! Me ha pegado un saltito No salvo a nadie, me retiro de la vida Pap, paparabarapa Paparabarapa Ay, mi espalda. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. Suena horrible. ¿Es una niña pequeña o no? Es que no lo entiendo muy bien. Es una niña pequeña. Efectivamente, es una niña pequeña, sí. Sí, sí. La te he dicho bye, en plan, me enfado. Bye. Hasta luego, porque ahora voy y me enfado. Ahora me he enfadado, amigo. Ah, me enfado mucho, ¿sabes? Hasta luego. Hasta luego y... Hasta luego. Cándame algo, cándame algo. ¡Por qué me duele tanto la espalda, por favor! ¡Que alguien me ayude! Porque tuviste un médico que era un poco así como... Sí, de perdón. Medio tonto. Medio tonto y pues ahí está. Efectivamente. Ahí está la cosa. ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, toro! ¡Toro, toro, tosis! ¡Where are you? ¡Toro, toro, toro! ¡Toro! ¡Toro, toro, toro, toro! Ah, no lo había pensado Que no puedes entrar Open the door Open Please, open the door Señora, salga ya, hombre Que nos da la campana Que no, que no Que salga aquí, hombre Que salga, señora Señora, 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 por favor Por favor, que llevas ahí un rato Dentro y digo, está ahí dentro, pero no puedo entrar Es que yo no he hackeado porque se me había olvidado Ay, Dios mío, que te he escuchado Te he escuchado que estabas ahí hackeando Y digo, qué haces en la casa, señora Tardaste de la casa, estoy viendo la cabeza Y voy a tirar el martillo Buah, cómo me lo haría, eh Poder, estamos así, ¡buah! Se dio en toda la frente Hombre, si pusiesen que De Si pusiesen que Lo de Si pusiesen Lo de que Pudieses lanzar el martillo Estaría rotísimo, eh Estaría guay, eh Estaría muy roto Estaría roto, pero estaría guay Pero estaría muy roto Bueno, amiga ¿Qué pasa? ¿Te entregas a la policía o no? Es que queda un ordenador No, es que quedan dos y sé dónde están los dos No, queda uno Igual Y quedan dos O sea que Sé dónde están los dos Pues nada, campeámelos Eso hago Eso hago Pero no estás ¿Qué haces ahí en la casa ahora? ¿Te piensas que no te escucho? De verdad ¿Te piensas que no te escucho? Yo realmente lo pienso Hola ¿Te piensas que no te escucho, tío? Ay, de verdad Te escucho aquí Y en todos los juegos Mi oído es refinado Como mi voz Bajo del mar Siempre perfecto Bajo del mar Bien Bien Pues bueno, chicos Si os ha gustado 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 No os olvidéis que podéis suscribirse Y me podéis pasar Para que anden un like Estará en la descripción Y nuestra pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno Adiós Adiós